Música Hey! Muy bienvenidos a un nuevo video para el canal y bienvenidos a Unitale Si quedaste tiempo que no traigo Unitale Pero tranquilos que voy a ir regresando con Unitale poco a poco Ya que bueno yo les digo que no tengo tantos mods Y las revanchas me cuesta un poco mas de hacerlas porque tengo que ganarlas si o si Pero bueno, hola chicos Hoy en este video vamos a pelear contra un mod que me mando el señor Don Cesar Que no tengo idea de que es, me dijo que tenía que ver algo con Storieship Chara Y vamos a ver de que se trata, que vamos a darle a la intro todo Porque quiero ver de que se trata esta cosa, ok? Comencemos, a ver Ok, la animación me gusta Aunque bueno, los pantalones están como un poco mas grandes que el cuerpo en si Pero bueno, no importa Continuemos a ver que pecs Ok, ok, ruta genocida, confirmamos Que eso es ruta genocida Bueno chicos, dejen ese licazo que tanto me ayuda Para saber si les gusta que siga trayendo Unitale al canal Y si tenemos mas Bueno, si tenemos bastantes likes Pues seguiré trayendo Unitale Y bueno, también tengo unos fan games por ahí Perdidos que ya los voy a ir subiendo Y de hecho tengo que grabar muchas cosas chicos De hecho ya grabé muchos videos de Gary's Mod Que ya van a estar viendo esta semana Que dios, me quedaron geniales Ya lo van a ver, ya no van a ver Pero bueno, vamos a ver De que, a ver, básicamente está hablando O sea, de que mate a todos O algo así seguramente Everyone Beers are singing, flowers are blooming Dulces, skidding ¿No eres cayendo o algo así? Bueno, saben, ya no entiendo mucho en inglés No me chinguen, ok En días como estos, niños como tú Deberían Pagar Por su piedad o algo así No lo entendí muy bien Bueno, aunque Aunque leí mal Era No era No era pagar Ahí decía praying No pay Estoy mal Estoy Ok, tengo un poco de retraso Ok, no me culpen Vamos a ver si esquiva Si esquiva, ok A ver Saben que mi buen Ron César Me pasó otro mod Y entonces si quieren subir este mod Si llegamos a Bueno, no sé Si va mucho apoyo Lo subiré básicamente A ver La música me encanta Oh, Dios Hace tiempo que no he jugado Undertale Me cago en todo Ostras Me cago en todo Esperen Dios mío Me rompen los oídos A ver La música está muy movida O sea, escuchen el temazo Que está sonando de fondo Me encanta Creo que es la Megalobani original Pero un poco más acelerada Hola Uy, 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 uy Cuidado A ver, tengo ítems Para curarte usa ¿Qué? What the fuck Ah, ok, ok Dios Ok, ok A ver Ok, César Al parecer César editó este mod Ok, o sea Que vamos a tener Cositas suculentas En este mod Ok Ok, entonces Para curarme tengo que La Prey Ok, sí, sí Ok, ok A ver Ok, ese ataque Nunca lo había visto O sea De los ataques por defecto Que existen Nunca había visto este ataque Obviamente este ataque No es por defecto Este ataque ya está hecho Por alguien Pero nunca lo había visto Sinceramente A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo vamos A ver, que toca Oh, ok Ataque Ataque de De Matt Doomy O sea, del Story Shift Charo original Para que no sepan Del Story Shift Charo original Sí, o sea Sí tienen los ataques De Matt Doomy Pero Saben Ese Story Shift Charo Fue el primero que salió Papyrus fue un Buen esqueleto Ah De verdad De verdad que es Story Shift Entonces Papyrus es un esqueleto Claro Espera, espera, espera ¿Está atacando con huesos? O era idea mía Porque o sea O sea Esperen, esperen Entonces está genial O sea, apareció Papyrus detrás Y empezó a tirar huesos Miren, miren, miren Wow Genial A ver Me cago en todo A ver Es que ya no quiero curarme más Porque si no me Porque si me sigo curando No voy a Voy a Parar de hacer cosas Uy Este ataque Uy Este ataque Ostras No sé cómo me morí ahí No A ver ¿Cómo se pasa eso? No me jodan Me cago en todo A ver chicos Ya regreso Por cierto chicos En la descripción de este video Va a estar el link de descarga De este mod Que me lo envió mi amigo César Para que lo puedan descargar Ok Y ahí Van a poder jugar Y pasarlo Súper genial Jóvenes Ya porque Hasta ahora me está gustando Mucho el mod De que Atrás de Stories Y ahora vayan apareciendo Los personajes Y te ayuden a atacar Como ven O sea Bueno a ver A ver o sea Bueno Bueno para el mod Pero no bueno para mí Vamos a seguir atacando Para que deje de usar Ese jodido ataque Ah Es este Es Alphys En StoryShip En StoryShip Alphys era Metatoncastro Digo En StoryShip Alphys era Eh ¿Era Naphtablook? Eso yo no lo sabía Eso sí que no lo sabía Se tira rayitos Y tira los O sea Tira truenos Y tira rayitos De pequeños Atriel O sea Papyrus En sí Está genial El mod Vamos a Está muy bien hecho Está muy bien hecho Ok chicos Está muy bien hecho Ostras Es que Es que Como que se laguea Por un momento Y no veo No veo por donde Por donde me vienen Los Los Gaster Blasters De esos Ok voy a volver A intentarlo chicos Está genial el mod Ok Lo dejo abajo El link de descarga Saben Los quiero mucho Yo regresé Y aproveché El ataque El primer ataque De Asriel Para curarme Al Vamos Al tope Al tope Básicamente Me cago en Tu padre A ver Me quitó mucha vida Toda la que me curé Se acaba de ir ahí Ok Tu siguiente víctima Fue mi Mi mamá Ah claro La reina Toriel A ver Los ataques Están geniales Ok Tengo que admitirlo Los jodidos ataques Están geniales Ok Déjame ver chicos Abajo del link En la descripción El link Para si quieren jugarlo Ok WTF Pero si acabo de atacar ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? O sea ¿Por qué no cambio de ataque Si acabo de atacar? ¿Sabes? A ver Ah Moffet Pero en Moffet En esto ¿Qué era? Exactamente O sea Moffet ¿Qué era? En Story Shift ¿Era ella misma O qué pedo? Ahorita tengo que moverme abajo Maldición Me cago en todo Bueno Abajo Al lado ¿Sabes? A ver Voy a volver Chicos Voy a curarme Voy a ir curándome 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 Para recuperar un poco más de De vida Bueno De oportunidad De que no me mate Así que voy a repetir este ataque Hasta que me cure total Ok chicos Ya regreso Hoy Ya regresé Y ya Me subí la vida A 79 Vamos a ver Vamos a ver Que continúa A ver ¿Crees que es lo más gracioso De todo? Me cago en tu padre Ahí está Ok A ver Me está encantando Ya se lo digo yo Ah La verdad La verdad Que Asgore Es el Científico Aquí En Story Shift Son hojitas de té Si se dan cuenta De hecho Me gusta mucho Están geniales Los atacistas Los digo yo Están geniales Ah Undyne Undyne Es la Ah verdad Undyne Ultra Si es verdad Estoy mongolo Verdad Que Undyne Es la Es la creación De Asgore O sea De Alphys O sea Ya me entiendan Ustedes A ver Ostras Tú Ahora Los huesos Son verdes Bueno los huesos Los cuchillos Son verdes No lo entiendo Uy A ver Eso no lo podía esquivar Ok Eso no lo podía esquivar Ni aunque quisiera Pero que es eso Es que son A ver Son colores Que no entiendo Que hacen Oh Sans 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 Porque King Sans De hecho Es verdad King Sans A ver Otra vez King Sans Ok Este ataque Este ataque Ya está Ok 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 Tengo que darme Quieto Ahí No lo entiendo Yo no entiendo Esto De que color Me tengo que dar Quieto O cual No Ok Estos ataques Ya los he visto Antes O sea Son predeterminados De algunas cosas Pero de ahí Los demás Atacks Están geniales Ah Flowey Flowey ¿Quién es en esto? Flowey Si no tengo idea De que papel Tiene en StoryShift Si alguien me lo puede decir Pónganla acá abajo En los comentarios Por favor Si alguien sabe Si alguien sabe Que hace Flowey En este universo Pues me lo pueden decir Por favor Acá abajo en los comentarios A ver Voy a Meterme Aquí Ostras Voy a curarme Voy a curarme Bastante Pero es que El problema Es que no tengo idea Que hacer Ok Espera Espera A ver aquí No No Mierda Estaba genial Estaba genial A ver Tengo que admitirlo Vamos al pantalla de inicio Ya Pero bueno chicos Espero que les guste este capítulo Bueno este capítulo Espero que les guste este video De Unitale De Devil O'Ban Y o sea chicos Dejen decir like Si tanto me ayuda Si este video Tiene bastantes likes Y bastantes recibimiento Voy a seguir subiendo Unitale Ok Por favor Acá abajo en la descripción Va a estar el link Del mod Ya que me encantó Esa genial Pueden verlo chicos En serio Se los ruego También pónganme acá En los comentarios Que papel tiene Flowey O cual fue el personaje Que más les gusta De StoryShift Pueden ponérmelo acá En los comentarios Y no olviden chicos Si seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook En Twitter y Facebook Estoy muy activo No olviden suscribirse Compartir y activar la campanita Para no perderte ningún video Si no tienen Twitter o Facebook Pueden crearse una cuenta Muy simplemente Solo con una cuenta de Gmail O que pueden pedírselo Alguien que ya tenga Twitter o Facebook Que se lo creen Pueden hablar por ahí Mandarme cositas etc Los quiero mucho chicos Adiós 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 Adiós